¿Qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a Mujer Única Podcast. Bueno, hoy estoy en el episodio número 12 y ya este es el final pues de esta temporada y quiero compartir con todos ustedes que han sido fieles a este podcast. Quiero compartir con todos ustedes momentos especiales, momentos únicos, cómicos, tristes que hemos pues vivido en estos 12 episodios de Mujer Única Podcast. Así que disfrutemos de lo mejor que sucedió en toda esta temporada de nuestro podcast. Hay algo especial en la mujer que lleva al marido a alcanzar los niveles que Dios tiene para ello. ¿Qué puedo decir? Yo lo digo y lo sigo diciendo. Gracias a tu presencia en nuestro ministerio. De veras que sí. La iglesia está donde está gracias a tu personalidad, a tu empuje, a tus oraciones y como tú eres. Y yo creo que cada mujer tiene un potencial de ser única en el área que Dios la coloque. Como ayuda idónea a ese hombre el cual no es que sean diferentes, es que cada cual tiene un rol diferente. Exacto. Y el hombre tiene una visión que tiene que alcanzar llevando a su familia como un pastor familiar. Pero sin la mujer es imposible el poder alcanzar ese nivel. Y a veces nos duele decir eso. Ya llevamos 36 años de casado. 36 años. Dios mío, es impresionante. Impresionante. Pero una cosa, hablando de puntos, yo me acuerdo que mi padre decía un dicho español que he oído por muchas áreas, que dice, hablando se entiende la gente. Y la realidad es que la comunicación es básica para tú entender a quien tiene al lado, sea hombre, mujer, sea quien sea. Pero sobre todo en el matrimonio. A los nueve años yo quería verme bonita. Y fue por una oración que yo hice sin ser mujer de fe. Me acerqué a la cama y dije, Dios mío, si yo voy a tener un novio que esté interesado en ti un 100% y que me vea linda y que me quiera. ¿Por qué una niña de nueve años ya está pidiendo que la vean linda? Entonces quiero motivar a los que nos escuchan que ya los niños a los nueve años ya tienen un concepto de que es verse bonito, feo, ¿verdad? Que es la droga, que es la mentira, que es el sexo. Y desde los nueve años hice esa oración. Entonces ya había en Sonia un deseo de verse bonita a los nueve años. Mírate bonita, mírate feliz. El libro lo he estado leyendo y de verdad que me impresiona porque la mujer tiene que reconocer su esencia. Así es. Su esencia que es tan importante. A veces creemos, le damos valor a lo que somos. O sea, le damos valor a las cosas y permitimos que otras cosas tengan valor y no de verdad, verdaderamente nuestra esencia. Y para uno es un desafío descubrirlo. Yo quiero motivarlas a que lo descubran. Y esta es una herramienta para que puedan hacer esas preguntas y puedan descubrir realmente quiénes son. porque el quién es o quiénes son lo definen muchas veces los factores externos, ¿verdad? Yo me recuerdo que desde niña una de las metas que yo tenía era poder llegar a ser como la mujer Barbie, la muñeca Barbie. Entonces es bien delicado porque era una muñeca pero no era real. Yo tenía mis medidas grandes. Yo no podía tener esas medidas de una Barbie, ¿verdad? Entonces, pero ahora las jóvenes y las niñas tienen ideales inalcanzables o ideales que no están bien en la sociedad. Entonces creen que pueden llegar a ser como esa persona. Claro. Cuando tienen que llegar a su propia esencia y cuando descubren esa propia esencia, que se van a llevar el susto porque hay defectos. Hay habilidades y cualidades, pero hay defectos. Todo esto define una identidad, pero yo quiero ayudarte a que de aquí en adelante lo determine, lo determines tú misma, no que alguien más lo determine por ti. Y entonces yo encontré ese detonante ahí que le llamo detonante infinito, que es el que hace que las personas actúen como están actuando el día de hoy, ya sea bueno o malo. Y es increíble, pero las redes sociales tienen y dictan, como etiquetan a la mujer, a la joven sobre todo, la quieren etiquetar de que tiene que lucir así. Y que su valor está en su apariencia y no en realidad en el diseño y la esencia que Dios creó para ella. Que está adentro. Exacto. Recuérdate que la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces muchas veces reflejamos lo que está en el corazón. A Sonia Luna le afectó todos esos factores externos que la hizo que fuera opaca, callada, que no pudiera tener libertad en expresar sus emociones. Ya traía una idea de que era gorda, fea. Bueno, obviamente sí tenía problemas con mis dientes y con gordura, pero eso el día de hoy ya no me sigue determinando. Me influyó en el pasado, pero ahora yo determiné otra cosa, cambiar, esforzarme. Y eso me fue anulando en esa identidad, pero en cada etapa de la vida tenemos que pelear por esa identidad. Y ese es el objetivo de este contenido. El poder saber de que el corazón de Dios siempre quiere que cada mujer florezca. Y la palabra florecer tiene varios significados. Es tener ánimo, es crecer, pero también significa extenderse. Y muchas veces en nuestra vida no nos extendemos por diferentes motivos. Así que creo que es importante que para extendernos, lo primero tiene que haber preparación. Muchas veces tenemos este sueño, tenemos esta meta, este objetivo, pero no nos preparamos. Y muchas veces también los desiertos, los valles, nos preparan para esa nueva temporada. Yo he pensado que hay dos tipos de unciones. Por ejemplo, tenemos la unción de Saúl, dice que él fue derramado de un frasco, dice de un redoma de aceite. Mientras que David fue de un cuerno de carnero. O sea que quiere decir que esas dos unciones son diferentes, porque para poder derramar ese aceite de un carnero tuvo que haber un sacrificio. Hay momentos en nuestra vida donde hemos pasado desiertos, momentos de dolor, momentos difíciles. Pero es ahí donde Dios nos está preparando para la nueva temporada. Nosotros como hijos de Dios estamos muertos al pecado, pero el pecado no está muerto en nosotros. Entonces por eso que tenemos que tener esa relación diaria con el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. El que nos recuerda la palabra de Dios y eso es lo que ha hecho Dios en el proceso. Cada día recordándome quién soy, mi identidad, dándome fortaleza para pararme firme. Y ha sido increíble porque en el medio del proceso de guardarme, el Señor realmente me ha apartado. Y ha alejado toda tentación. Obviamente he sido cuidadosa de mi corazón, de lo que veo, de lo que escucho. Soy muy cuidadosa porque entiendo la vida que viví antes. Y de amistades también. También. Que te arrastran a otras cosas. Así es. Entonces, pero sí, sí, obviamente he entendido que he tenido que pasar por un proceso de apartarme. Pero ha sido el Espíritu Santo realmente. Quien te ha fortalecido. Quien me ha fortalecido. Me dicen, pero es que mi esposo no tiene paciencia. Mi esposo, todo tiene que ser a su forma. No me escucha, no comprende, no tiene tolerancia, no tiene paciencia. Entonces, es difícil. A ver si el hombre es más intolerante que la mujer. Porque el hombre viene de una situación que todavía está, como puedo decir, liberándose o soltando, que es el machismo. Complejos, claro, machismo. Y entonces, es difícil encontrar un hombre que no haya sido afectado por el machismo, por la cultura en sí de esto. Sobre todo en el área de Latinoamérica. El hombre latinoamericano es bien machista. Hay más países que se acentúan más que otros. Pero no importa, en todos los países, todos, hay cierta, esta contaminación está ahí. Pero entonces, aunque estamos en Cristo y cada vez más nos limpiamos o nos despojamos de diferentes áreas de nuestra vida, y el machismo es una de ellas, la parte de intolerancia del machismo, de que es como yo digo, aunque claramente, por favor, estoy hablando que más se ve en el hombre, pero cuando una mujer es intolerante, apaga y vámonos. No me mires, no me mires con ese tono. No, 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 no. No, pero Alberto, tienes toda la razón. Hay que trabajar el matrimonio, hay que cultivar la relación. Y yo quiero decirte que lo más importante que tú puedes hacer por tu esposo es orar por él. Porque tú no vas a cambiar a nadie. La única persona que cambia, que puede, tiene el poder de cambiar a tu pareja, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo va a cambiar, lo va a tocar, le va a dar convicción, pero es en la medida que tú te enfoques en eso y ores y hables con Dios y le digas a Dios, Señor, yo quiero tratar, yo quiero resolver mi matrimonio, pero es el Espíritu Santo el que va a hacer que tu esposo cambie. Número uno, fe. Y número dos, perseverancia. Tremendo. Fe y perseverancia. Dos ingredientes básicos para no tirar la toalla y seguir adelante. Exactamente, porque nuestra mente muchas veces dictamina nuestros pasos de cada día y cuando tu mente o viene una palabra en contra de ti o alguien, una palabra viene en contra de ti negativa, tú ahí tienes que ejercer la fe. No, esa palabra no la acepto, esa palabra la cancelo, voy a seguir adelante. ¿Qué Dios ha dicho de mí como hija de Dios? ¿Quién habla sobre mi vida? ¿Esa palabra negativa o Dios sobre mi vida? Así que la fe juega un rol muy importante para nosotras seguir siendo exitosas en esta temporada. Y eso es muy importante lo que tú has dicho, porque constantemente estamos siendo bombardeados de lo que oímos, de lo que vemos, de lo que sentimos, muchas cosas negativas a nuestro alrededor, palabras que nos dicen los maestros, los amigos, diferentes personas. O sea, que eso que tú estás diciendo de tener fe y perseverancia, fe para creer lo que dice Dios que yo soy, fe para creer lo que dice Dios que yo tengo y perseverancia para no rendirme y seguir adelante. Exactamente, porque la perseverancia es cuando ahí vienen los no en tu vida, cuando piensas que no lo puedes hacer, ahí es donde la perseverancia es importante. Uno nunca se puede olvidar de nuestro propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito que Dios te ha dado a ti como mujer? ¿Qué más nadie? Ninguna otra mujer en el planeta lo puede hacer realidad excepto tú, porque tú viviste, creciste con un propósito, entonces ahí es donde está la perseverancia. Si tú sabes qué es lo que amas, si tú sabes qué es lo que te mueve, si tú sabes lo que no te gusta, ahí es donde viene tu propósito. Y esa perseverancia de constantemente auto evaluarse en Dios y decir voy a seguir adelante porque esta es mi misión. Vas a encontrar en la palabra de Dios todo el respaldo, toda la fortaleza, todo el apoyo, todo el amor, toda la confianza, toda la seguridad que tú necesitas para tú saber que tú no estás sola en este proceso, que tú no estás solo en este momento de dificultad que se ha querido levantar en contra tuya y que te ha tomado de sorpresa. Es que hay una cosa que no puedes olvidar nunca y es que Dios es especialista en transformar todo lo malo en bueno. Dios es especialista y a veces no, no es de la forma que nosotros pensamos. Quizás pensamos que la ayuda va a venir por aquí o por esta persona o va a venir por esta otra persona que acabamos de conocer que tiene esta conexión. No, no, no. La ayuda va a venir de Dios y va a venir de la forma que menos te esperas. Pero lo que sí te puedo asegurar es que Dios va a venir en tu ayuda, va a venir a tu socorro porque Él te va a tomar de tu mano derecha y te va a sostener para que tú no caigas. Y todo, todo lo que venga en contra de ti, el Señor lo va a revertir, le va a dar un giro, le va a dar un reverso y eso te va a hacer más fuerte. Eso va a ser tu testimonio. Esa prueba va a ser tu testimonio. ¿Por qué? Porque te vas a anclar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios que son verdad, que no cambian, porque Dios es constante. Yo estaba hablando con una de mis amigas y ella me dijo que un día estaba orando enojada con Dios porque había tenido un pleito con su marido y que ella dijo, Señor, ¿por qué me hiciste ayuda? Yo no quiero ser ayuda de nadie. Yo no quiero ser la persona segunda o en el segundo lugar. Y el Señor la regañó y le dijo, ¿sabes quién es ayuda? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador y eso no quiere decir que eres menos que nadie. Ese es su rol. Y nosotras como mujer nos han dicho que ser ayuda idónea es algo de estar en segundo lugar. Pero sin nosotros la familia no funciona y cada persona necesita estar en su rol y en su esencia para ser una familia completa. Para poder brillar, para poder resplandecer, para poder florecer en cada etapa de tu vida que estás viviendo en este momento. No importa la etapa que estés viviendo, reconoce que tú has sido diseñada por Dios. Reconoce tu verdadera esencia que es agradar a Dios y que no importa por lo que estés atravesando, Dios te ha diseñado para que tú puedas vencer. Te ha capacitado, te ha programado para que tú puedas vencer, para que puedas alcanzar el éxito, para que puedas avanzar. Y a veces nos sentimos poca cosa, ¿verdad? Nos sentimos como con poco valor. ¿Por qué? Yo creo que, número uno, por eso, porque hemos dejado nuestra esencia y nos estamos llevando por otras cosas que no son tan importantes. Albert Einstein decía que si tú juzgas un pez por su habilidad de climate tree, como es que se dice. De escalar un árbol. De escalar un árbol, vas a pensar que no vale nada. Entonces, nosotras las mujeres hemos medido nuestro valor por la misma cosa que evaluamos a los hombres. Qué tan fuertes somos, qué tanto podemos ganar, qué tanto podemos hacer con nuestras fuerzas. Cuando la mujer se debe medir de otras cosas. La palabra dice que la mujer es, ella tiene influencia. La palabra dice, charm is deceptive, beauty is fleeting, but a woman that fears the Lord is worthy to be praised. Entonces, yo creo que si queremos reconocer nuestro valor, tenemos que regresar a lo que la palabra dice que es la mujer y medirnos por eso. Bueno, qué bonito recordar todos nuestros invitados que estuvieron aquí en Mujer Única Podcast. A Vanessa, también a Hany, la abogada Hany Martínez-Word, que estuvo con nosotros en el programa aquí. Pues, de verdad que muy agradecida a todos ustedes por ser fieles siempre y compartir. Y que lo que hacemos aquí en Mujer Única Podcast sea de bendición a tu vida. Ese es el motivo por el cual hago lo que hago. Me apasiona ser lo que hago porque sé que la palabra de Dios levanta, anima, te da fe y te da esperanza. Así que, bueno, ya me despido de todas ustedes. Recuerden que mantengan mucha expectativa para los próximos programas, episodios de Mujer Única Podcast. Así que nos vemos pronto. Saludos y muchas bendiciones. ¡Gracias!